Otra noche que te llamo y no estás Otra noche que no paro de pensar en ti Pa' mi sería tan fácil si me respondieras al teléfono Y seguro que lo entiendo porque lo haces difícil Tú me tienes con la luna en piscis Si yo sé que tú quieres hacer travesuras conmigo Y aunque me lo niegas es cierto, aún sueñas conmigo Yo recuerdo lo que hicimos esta noche Cuando no había amigos conmigo en el coche A ti te gustaba hacer travesuras conmigo Yo no entiendo por qué le dices a tus amigos ¿Qué tal perfecto si en realidad estás jodido? Tú andas triste, ¿qué tal haces de mí? Y ya no sabes qué hacer para dejarte de sufrir Y pasa el tiempo Te juro por mi papi pa' que no te entiendo Si estoy aquí y tú sufriendo Deja que tu orgullo mueve con el viento Si yo sé que tú quieres hacer travesuras conmigo Y aunque me lo niegas es cierto, aún sueñas conmigo Yo recuerdo lo que hicimos esta noche Cuando no había amigos conmigo en el coche A ti te gustaba hacer travesuras conmigo Otra noche que te llamo y no estás Otra noche que no paro en pensar en ti Pa' mí sería tan fácil si me respondieras al teléfono Y si juro que lo entiendo por qué lo haces difícil Tú me tienes con la luna en piscis Si yo sé que tú quieres hacer travesuras conmigo Y aunque me lo niegas es cierto, aún sueñas conmigo Yo recuerdo lo que hicimos esta noche Cuando no había amigos conmigo en el coche A ti te gustaba hacer travesuras conmigo Lo solo es que yo Oh, oh-oh-oh-oh Oh, oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh